¿Qué es la Fiscalía Anticorrupción? Dentro del Ministerio Público se ha ido demostrando poco a poco las ilegalidades en que ha ocurrido la Ministra de Educación Lucy Molinar con respecto a los docentes que no se han prestado para ese juego sucio en el proceso de nombramiento de directores y supervisores. Frente a eso, a ella no le ha quedado más que entonces empezar ese ataque hacia la dirigencia y empezar ese ataque y persecución separando compañeros de manera ilegal y respetando el debido proceso y no dándole a los compañeros el debido tiempo para su defensa. En esa medida, al verse develada, al verse ya de manera clara las ilegalidades de esta Ministra de Educación Lucy Molinar, entonces no le queda más que eso. utilizar este tipo de amenazas y de acusaciones al referirse a la dirigencia magisterial que en estos momentos está demostrando una unidad frente a la problemática educativa que requiere, no solamente la unidad, sino de que hagamos acciones realmente fuertes. Entonces, frente a eso, a ella no le ha quedado más que venir con esas declaraciones intimidatorias y de persecución hacia la dirigencia magisterial, acusándonos de que somos defensores o que estamos defendiendo a docentes que son abusadores o acosadores sexuales. Nosotros hemos sido los primeros en decir claramente o señalar que ella nombró a docentes que ya habían pagado condena penal por delito contra el pudor y la libertad sexual. Nosotros hicimos esas denuncias y ella nunca las escuchó. Es más, jamás se refirió a los medios de comunicación a estas denuncias que nosotros hicimos. Ella los nombra y ahora sale a decir que nosotros le estamos defendiendo. Los compañeros que ella ha separado en ningún momento son acusadores o violadores o abusadores sexuales. Nosotros estamos defendiendo el debido proceso que es por derecho constitucional, los derechos humanos, porque en eso se ha convertido la ministra Luz Simolinara en una de las primeras violadoras a los derechos humanos en este país. No hay más, los diplomas falsos. Nosotros fuimos los primeros en enero de este año que hicimos una declaración pública frente al tema de los diplomas falsos de directores, de docentes que querían ser directores y supervisores. Y que ella nombró a través de ese proceso ilegal por el cual separa a los comisionados boca del toro porque se rehusaron a firmar esas ternas brujas que ella sacó quién sabe de dónde, violentando la ley. Entonces, en esta medida, por eso es comprensible lo que ella, porque incluso a ir denunciando a la dirigencia magisterial todas estas ilegalidades, el porcentaje de la popularidad de la ministra de Educación, que era una de las que se mantenía en más alto grado, bajó. Y por eso es que el día de ayer ella hizo todo un gran show en la presidencia de la República. No presenta un informe escrito. Lo que hizo fue un show entregando pergamino a directores de las escuelas, donde ella impuso la transformación curricular. Y claro, ¿cómo no darle pergamino a estos directores si ellos impusieron la transformación en estas escuelas? Porque no tomaron en cuenta las resoluciones ni los consejos de profesores, donde los docentes se negaron a esta transformación improvisada e impuesta. Entonces, por esa razón es que ella, al verse debilitada en los medios de comunicación y ante la sociedad, por todas las ilegalidades que hemos denunciado, entonces hace este gran show. Eso es lo que ha hecho la señora Ministra y no le ha quedado más que salir con esas acusaciones sin fundamento de que nosotros estamos defendiendo a acusadores o abusadores sexuales. Pero nosotros, en el momento que sea necesario, vamos a dar los nombres. Si eso es necesario, vamos a dar los nombres de quienes están trabajando y que ya pagaron una condena penal por abusar contra el pudor sexual, el pudor y la libertad sexual.